bueno mi gente pues aquí daniel tiene una buena pregunta daniel duarte y es una cosa que mucha gente me ha estado preguntando porque salió a reducir que aparentemente son y está trabajando una versión diferente del playstation 5 ahora quiero aclarar porque yo sé que mucha gente está confundiendo a muchas personas que piensan que va a ser una versión slim o va a ser una una consola totalmente diferente realmente lo que está sucediendo es que por los problemas que hay ahora mismo de de los semiconductores alrededor del mundo en cuanto a la producción de semiconductores todas las compañías se están viendo afectadas la compañía auto la industria disculpen la industria automotriz las consolas de videojuegos los celulares televisores cualquier cosa que usa semiconductores se está viendo afectado ahora mismo y aparentemente lo que está intentando hacer sony es además de que parece que van a tener un chip más pequeño una reducción de tamaño del chip que eso ayuda mucho para el consumo de energía y para el calor la temperatura y todo eso pero más que nada sería la misma consola parece que va a ser la misma carcasa la misma caja la única diferencia es que pues lo van a tratar van a tratar de hacerlo de una manera van a tratar de hacerlo de una manera que que puedan producir más consolas más rápido para poder llenar la demanda porque ahora mismo realmente el problema grande que tiene el play 5 es que no se consigue y están llegando constantemente incluso la semana pasada está hablando con con una empleada de una tienda en no sé si era guayama en puerto rico y me dice mira llegaron poco llegaron 55 y yo bueno 55 no son poco porque otra vez yo traje un montón de años en gamestop y en baballes y electro y boutique y todas esas tiendas y me acuerdo en momentos de navidades a veces llegaban 100 máquinas pero eran 23 años después de que las máquinas estaban en el mercado y eso hablando en plaza de américa que el que el que sabes que es un en un centro comercial que tiene mucho por mucho público siempre e incluso casi siempre todas las tiendas que hay en plaza son usualmente la de las más que venden de las diferentes compañías alrededor del mundo que tienen tiendas en ese centro comercial son de los más que venden el mundo así que es brutal pero anyway ok continuando con el playstation 5 básicamente lo que está haciendo son y eso ellos están considerando ya para el año que viene entonces manufacturar la consola de una manera que aparentemente no sé cómo esto le ayudaría pero puede ser que que traten de de tener una solución para algunos de los componentes que están difíciles de conseguir recuerden estas consolas aunque las las fabrican microsoft nintendo y sony como quiera cuentan con un montón de suplidores que tienen que darle los diferentes componentes para que para terminar de hacer la consola si estos componentes no están saliendo a tiempo se atrasa de alguna manera atrasan todas las líneas de producción o sea imagínate un celular y de repente la compañía principal que hace las pantallas no puede llenar la demanda se supone que vendan 10 millones de iphone y 10 millones de galaxy y solamente hay 5 millones de pantallas en ese periodo entonces hay un problema porque entonces va a detener la línea de producción aunque todo el resto de los componentes ya esté ready y es el problema que estamos viendo ahora mismo con las consolas y realmente con todas las diferentes industrias de 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 tecnología sea como les dije desde los carros hasta cámaras está olvidar de diferentes cosas literalmente todos los computadoras tarjetas de vídeo o sea es un problema realmente bien serio que se trata de remediar incluso el presidente joe biden recientemente hace como un mes habló de eso y mencionó que que eeuu tiene que hacer algún tipo de de como te digo tiene que hacer algún tipo de movida para poder entonces ellos no tener que saber cómo les digo no tener que estar pendiente de que otra otro otro país otro territorio esté produciendo ese tipo de esos semiconductores para que ellos está para no estancar la producción de muchos productos porque eso eso no ayuda a la economía para nada y y y y y y y y